Música El recuerdo de mi primer día como entrenador fue nervios. Obviamente primero la emoción de venir acá, ponerse esta ropa, ese orgullo y después nada, a los nervios de hablar con los chicos, de empezar un ciclo nuevo en mi vida, mientras se fue pasando los días mucho más tranquilo. La verdad que estar acá ya es un sueño para nosotros, el disfrutar siempre de venir al periodo de AFA, desde la época de jugadores, y te queda, ¿no? De la ilusión esa que teníamos nosotros cuando éramos jugadores, y ahora estar de este lado. ¡Va a ser Rizuela! ¡Al arcángulo se le capó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Presente! Música 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 Ya veníamos con Pablo, bueno, Aymar con Sub-15, Sub-17, y ahora hicimos el enroque, ¿no? Yo pasé a la Sub-17. Música 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 Sin ninguna duda se sufre mucho más como de T que como jugador. De afuera podés cambiar algo, pero los que deciden son ellos, entonces los nervios están mucho más porque no estás participando de lo que va a pasar. Música Durante un proceso largo de casi dos años uno va viendo detalles de ellos, pero creo que lo que nos más alegra tanto a mí como a todos los chicos acá del cuerpo técnico es el progreso de ellos, ¿no? Que por eso están acá, ¿no? Para seguir creciendo y mejorando, y eso te llena de orgullo. Música Que puedan no solo vivir de esto, sino de un día estar del otro lado de donde está la mayor, el premio de la mayor, y bueno, y puedan jugar en la selección argentina. Sí, lo veo bastante picante. Es lindo que el cuerpo técnico traiga jugadores así, más chicos, para poder disfrutar con los más grandes también y en este momento tan lindo que estamos viviendo. La convivencia con los mayores es espectacular. El estar todos bajo una línea y ya conocernos y pensar parecido, permite eso. Y cuando algunos chicos que son más chicos, sub-15 o sub-17, pasan a entrenar con más grandes, es totalmente importante para ellos, sobre todo la autoestima. Es como soñar estando ahí, de que el día de mañana me puede tocar a mí, entonces esos sentidos de pertenencia, creo que para el crecimiento de ellos es importante. Música Los mexicanos, a veces más físicos, se juegan menos tiempo por ineto, son mucho más mañosos. Y vos cuando vas a un mundial, bueno, conoces equipos que juegan diferente, que van a querer la pelota, otros que son más agresivos, otros que son al lado nuestro de altura, físicamente por ahí más fuertes. Y bueno, ellos se encontrarán con la agresividad del argentino en cada pelota, la habilidad, el potrero, lo que nos tenemos que hacer fuertes nosotros. Es muy interesante jugar un mundial al saber dónde estás parado. Música La verdad que la copa de la sub-17 es la única que no está, y esa ilusión tendría que ser todavía más grande cuando pueden quedar en la historia, de lograr un logro tan importante para los juveniles. Música Para conseguir el título se necesita humildad, personalidad, y compañería. Música Todo para mí es parte de mi vida, ¿no? Nosotros no solo es trabajar de tu pasión, creo que es ser privilegiado, y es no solo el deporte, sino hacer mi trabajo y sentimientos alrededor de la pelota. Música 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 Música